Creo que este lugar va a funcionar. ¡Hola! ¡Wow! Esto sí les quedó maravilloso. Gracias. ¿Ya hay alguna señal de Rancic? No, todo tranquilo. Está bonito, ¿no? Es su último modelo. ¿Te gustaría manejarlo? ¿En serio? Claro. Esto es una llave. Ah, ya entiendo. Úsala. Ah, llave. Pones la llave aquí y la giras. ¡Vaya, qué sonido! Ese pedal se llama acelerador. Te hace ir hacia adelante. Y ese otro es el freno. Para detenerse. Adelante, alto. Adelante, alto. Ya lo entendí. ¿Ves? Conmigo no tienes nada que temer. Oye, Ketty. Wes no sabe que Lucas fue campeón de carrera de auto, ¿cierto? No, pero va a averiguarlo. Ahora solo relájate. Y cuando vaya... ¿Para qué son esos? Para conducir. ¿Qué? ¡Vale! 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 Time Wars, Time Wars, Time Wars, Power Rangers, ¡fuerza de tiempo! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Lucas, detente! ¡No! Hoy presentamos Ataques Sobre Ruedas. ¡Grandioso! ¿Ya estás contento? Su permiso, por favor. Me llamo Lucas Kendal. Soy piloto de carrera certificado. Muy gracioso. Vamos a ver. Velocidad, conducir sin cuidado, cambio ilegal de carril y conducir sin permiso. Menos mal que no vio que te pasaste una luz roja. Y una luz roja. Ahora consigue un permiso, jovencito. Necesitamos tener poder sobre los humanos. Amo, estos humanos son criaturas frágiles. Sabemos que dependen de la comida y el agua. Mátelos de hambre. Poco a poco tendrán que someterse a sus poderes. ¡Qué gran idea! ¿Comida? ¡Ay, qué ridícula idea! ¡Eso fue lo que dije! ¡Mala idea! Solo hay una forma de tener poder en este siglo. ¡Dinero! Tu inteligencia es igual a tu mensura. Quiero un mutante que ayude a mi nena a conseguir todo el dinero que necesito. ¡Sé quien puede ayudarme! ¡Manto Móvil, el mayor ladrón de autos! ¡Bravo! ¡De vuelta y listo para la acción! ¡Ceder! Eso. Cruce de vías. Ajá. Una sencilla. Así, alto. Ya lo habías dicho. Es absurdo. Soy campeón mundial de carreras. Dentro de mil años. Y mientras, sin permiso, no conduces. Estos funcionarán perfectamente. ¡Están listos! ¡Ay! ¡Mi propio auto! Ahora sí tengo estilo. ¡Vamos! ¡Que hay mucho que hacer! ¿Estás listo? Sí, eso creo. El límite de velocidad en la autopista es... ...104. Ajá. 40 en zona residencial. Ajá. Y en el cruce de vías... ...24 kilómetros por hora. ¿Ya lo tienes? ¿Qué es? Suerte. Yo soy el señor Pickett. Y mi lema es... ...un conductor cuidadoso... ...que es un conductor feliz. Ahora... ...podemos empezar. Sipón de seguridad. Espejo ajustado. Freno de mano fuera. ¡Vamos! ¡Con cuidado! ¡Alto, alto, alto! ¿Por qué la prisa? Recuerda, pon seguridad. Un conductor cuidadoso... ...es un conductor feliz. ¿Otra vez? ¿Qué pasa? ¿Dinero? Tras ese banco con ruedas. ¡Ah! ¡Acelera! ¡Permítame! ¡Guau! ¡Tráiganme el dinero! ¡Nada mal! ¡Pero nada mal! A los jóvenes les gusta la velocidad... ...pero a ti no. Tú siempre estarás más tranquilo. Vamos hacia atrás. ¡Sujétese! ¡Puedexito! 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 ¡Puedexito de este auto de inmediato! Pux! ¡No arruinarás mis planes! Adelante. ¡Debes ser un conductor feliz! Quiero darle una lección. ¡Problemas! ¿Qué? Nadira tiene un auto. Uno veloz, con propulsor. Será imposible atraparla ahora. Tal vez no. ¡Lo tengo! Quiero que observen esto. Estos son los Vector Cycles. Miren eso. Vaya, no puedo creerlo. ¿Y qué les parece? Es algo fabuloso. Sí, señor. Sí. Increíble. Cuídate, Nadira. Vamos a atraparte. Adiós. Muchas gracias por sus billetes. Ay, cielos. No sé qué me voy a comprar primero. ¡Rangers! ¡Rangers! Regresa el dinero que robaste, Nadira. Ni lo sueñes. ¡A divertirnos! ¡Acelera! ¡Acelera! Bien, chicos. Activen sus lásers. Sí. Entendido. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Te atraparemos! ¡Te atraparemos! ¡La tengo! ¡No escaparás! ¿Estás bien, verdad? Sí, estoy bien. Se acabó, Nadira. ¡Aun no! ¡Acábalos! ¡Será un placer! Compartiré este momento con algunos de mis amigos. ¡Crono Sable Blue! ¡Crono Sable Blue! ¡E cinco! ¡B cuatro! ¡B tres! ¡B! ¡Máxima potencia! ¡Es mi turno! ¡Cargando! ¡Hay que aniquilarlos! ¡Fuego! ¡Rídense! ¡Somos mejores! ¡Eso es lo que creen! ¡Equipo! ¡Entendido! ¡Golpe de tiempo! ¡Ahora! ¡Buen trabajo! ¡No tan rápido! ¡No puedo creerlo! ¡Rangers! ¡Combinen sus armas para formar el Blast Actor Pequino! ¡Les enviaré la información enseguida! ¡Descargando! ¡Listos! ¡Blazcar Torbellino! ¡Listo Lucas! ¡Hagámoslo! ¡Preparen el blanco! ¡Listos! ¡Fuego! ¡Se están metiendo en graves problemas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jes! ¡Llama a Circuit! ¡Circuit! ¡Los refuerzos! ¡No ves el tiempo! ¡Elibia! ¡Algoritmo de lanzamiento! ¡Cero, siete, cuatro, cinco, nueve! ¡Iniciando! ¡Lanzamiento en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Lanzamiento en diez, nueve, ocho, nueve, ocho, dos, tres, cuatro, cinco, nueve! ¡Explosión! ¡Admitan que nos derrotamos! Es demasiado fuerte. ¿Alguna idea, Ketchy? Necesitamos más potencia. Intentemos la modalidad roja. ¡Megasoft rojo! ¡Megasoft rojo! ¡Vas a regresar a prisión! ¡Máxima potencia! ¡Ahora! ¡Llegó tu fin! ¡Vaya! No lo entiendo. ¿Por qué tienen que regresar cada vez? Por desgracia, aquí no tenemos la tecnología para cargarlos de combustible. ¿Aún no? Y hasta dentro de mil años no podremos. ¡Pero hay que sacarlo de aquí! Sí. Fue un gran trabajo, amigos. Y en cuanto a ti, ¿estás arrestado? Recuerda, un conductor cuidadoso es un conductor feliz. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Next time on Power Rangers Time Force. Kidnap someone really important, then ransom them for cash. If you ever want to see these kids again, bring $10 million to the fountain at noon. Give me the money. Now turn over the kids. 10 o'clock. Destroy the kids. Next time on Power Rangers Time Force. Power Rangers Time Force. Power Rangers Time Force. Power Rangers Time Force.